Este video llega gracias a mis amigos de Tunchestore, los cuales te ofrecen servicios de streaming de tus plataformas favoritas, a un precio más económico, para que si puedas disfrutar de tus series y películas favoritas sin ningún problema. Además de eso, ahora encuentro con el servicio de IPTV Smart Pro, en el cual podrás acceder a todo, y cuando digo a todo, es a todo mi king. Desde Disney, Star Plus, HBO, Netflix, Amazon, Paramount y también más de 3.000 canales de en vivo, tanto nacionales como internacionales. Y eso no es todo, eso no es todo, porque ahora Tunchestore también te ofrece entradas a CinePlanet a 10 soles 50 weón, y sus combos de comida con 50% de descuento. Así que aprovechan ahora para ir a ver Megalodon 2, para que vean como la roca hace ceviche de tiburón gigante. Así que ya sabes, comunícate con el número que hayas en pantalla, ya que si vas de parte mía, recibirás tu descuentazo makanaki, tu descuentazo especial. Y pues bueno, ahora sí, empezamos con el video. 14 de julio del 2023, un pequeño canal de YouTube de una empresa de cementos tan solo conocida en Perú, se subió un cortometraje animado de 12 minutos. Dicha animación se llama Protegiendo los sueños de sol. La empresa de cementos jamás se hubiera imaginado que este video promocionando su marca daría la vuelta al mundo. Al día de hoy este video cuenta con más de 610.000 reproducciones y los comentarios están llenos de gente de todos los países hispanohablantes. Ovacionando dicho corto animado, y la pregunta es, ¿por qué? No lo sé, tú dime. Pues bueno, al parecer el tipo de animación de los personajes utilizados en este corto animado de cementos sol, pues tiene cierto parecido al bodrio audiovisual presentado por Disney hace un mes atrás. Creo que todos recuerdan el Oye Primos, ¿no? Esa nueva serie animada en donde estigman a todos los latinos dándonos una mala imagen, como que romantizando el desorden y la suciedad. La cosa es que Disney fue duramente criticado por la presentación de esta nueva serie, y pues es ahí donde entra Cemento Sol y saca esta joyita audiovisual, Oye Causas. Aunque bueno, su nombre original es Protegiendo los sueños de sol, pero en internet solo lo conocen como Oye Causas, ¿no? En referencia a Oye Primos. La cosa es que este corto animado le ha gustado muchísimo, pero muchísimo a la gente. Al parecer un corto animado producido por una empresa que se dedica a hacer cemento ha logrado conectar más con el público que el mismísimo Disney. O sea, esto me parece algo surrealista. ¿Cómo una empresa de cemento que lleva existiendo desde 1916 le pudo ganar a la compañía de entretenimiento más grande del mundo? La explicación es, simple gente, la cultura de la inclusión social forzada. Esta es la verdadera causa del rechazo de la gente. Es por eso que la amplia mayoría de las masas ahora muestra más afinidad con un comercial animado de una fábrica de cemento. Esto logró cautivar mucho más al público. Básicamente este corto animado son 12 minutos en donde Cemento Sol nos cuenta los 8 pasos de la construcción segura. Y es que lo hacen de una forma algo entretenida, ¿no? Tocando un tema delicado de fondo. Sobre que vivimos en un país con mucha actividad sísmica y que la mayoría de construcciones no están preparadas, no son seguras. Básicamente nos han hecho entender de que si vives en un cerro y tu techo es de calamina, en un terremoto volarás muy alto, mi King. Y irás al cielo junto con Papalindo. Además de eso, este corto animado se burla un poquito del estado con su burocracia innecesaria, de sus eternos y odiosos trámites municipales. ¿Realizar los trámites municipales? ¡Sí, trámites! Y pues bueno, este corto animado tiene como trama principal el cumplir los sueños de Sol, la niñita protagonista, la cual quiere construir un refugio para perros. Y pues básicamente con este pequeño corto de 12 minutos, Cemento Sol acaba de humillar terriblemente a Disney. Ah, y casi lo olvido, la referencia al maestro Roshi de Dragon Ball, güey. Yo mejor les dejo con el clip. ¿Este es el maestro? Sin ofender, señor, pero ¿no está un poco viejo? ¡Ah! ¿Qué tal ahora, niñita? ¿Cómo? ¿Qué tal ahora, niñita? ¡Re turbio sonó eso, güey, hombre! 10 de 10 esta escena, 10 de 10. Y bueno, gente, yo hasta aquí dejo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Compártan el video con sus amigos, con tu madre, con tu prima. Y pues nos estamos viendo en un próximo video. Chau, chau, chau.